Este es el final del siglo XVI, este es el secreto de la llave. Ay, mira cómo se me cortó el cosito. Nadie se imaginaría que aquí hay algo secreto, miren. Sí. Y ese sería lo cortado. La caja fuerte. Sí. Y eso no tiene clave, solo era tinta y mira. No, no, no. Y la llave. Por dentro está la llave. ¿Cómo? ¿Cómo llave? Por dentro, por dentro, solamente una llave. No, por dentro, nunca. Ah, sí, sí. Por fuera. Y la llave, ¿qué te tiene? No, pues sí se ha ido perder. Yo sí se ha ido. Sí, pues. Se ha ido acá.